Pero es cuando se alimenta que el esclavo moderno ilustra mejor el estado de decadencia en que se encuentra. Disponiendo cada vez de menos tiempo para preparar la comida que ingiere, se ve reducido a consumir a la carrera lo que la industria agroquímica produce. Erra por los supermercados en busca de los ersatz que la sociedad de la falsa abundancia consiente en darle. Su elección no es más que una ilusión. La abundancia de los productos alimentarios no disimula sino su degradación y su falsificación. No son otra cosa que organismos genéticamente modificados, una mezcla de colorantes y conservantes, de pesticidas, de hormonas y de otros tantos inventos de la modernidad. La búsqueda del placer inmediato es la regla del modo de alimentación dominante, así como la de todas las formas de consumo. Y las consecuencias que ilustran esta manera de alimentarse se ven por todas partes. Pero es frente a la indigencia de la mayoría que el hombre occidental se regocija de su posición y de su consumo frenético. Por lo tanto, la miseria está donde quiera que reine la sociedad totalitaria mercantil. La escasez es la otra cara de la moneda de la falsa abundancia. La producción agroquímica es suficiente para alimentar a la totalidad de la población. Sin embargo, en un sistema que hace de la desigualdad un criterio de progreso, el hambre no desaparecerá jamás. La construcción agroquímica es suficiente para alimentar a la humanidad. La esencia de la falsa abundancia alimentaria es la multiplicación de las fábricas de concentración, el exterminio bárbaro y a gran escala de las especies que sirven para alimentar a los esclavos. Esta es la esencia misma del modo de producción dominante. La vida y la humanidad no resisten más ante el afán de lucro de unos cuantos. La vida y la humanidad no resisten más ante el afán de lucro de unos cuantos. La vida y la humanidad no resisten más ante el afán de lucro de unos cuantos. La vida y la humanidad no resisten más ante el afán de lucro de unos cuantos. La vida y la humanidad no resisten más ante el afán de lucro de unos cuantos. La vida y la humanidad no resisten más ante el afán de lucro de unos cuantos. de supervivencia de nuestra tierra y de las especies que la pueblan. Pero para darle paso al capitalismo salvaje, el crecimiento no deberá parar jamás. Hay que producir, producir y volver a producir cada vez más. Los mismos que contaminan son quienes se presentan hoy en día como los salvadores del planeta. Esos imbéciles de la industria del espectáculo, patrocinados por las firmas multinacionales, intentan convencernos de que un simple cambio en nuestros hábitos bastará para salvar al planeta del desastre. Y mientras que nos culpan, continúan contaminando sin cesar el medio ambiente y nuestro espíritu. Esas pobres tesis pseudoecológicas son repetidas por todos los políticos corruptos que necesitan eslóganes publicitarios, pero que evitan proponer un cambio radical en el sistema de producción. Se trata, como siempre, de cambiar algunos detalles para que lo esencial siga siendo igual. Gracias por ver el video. Para entrar en la ronda del consumo frenético hay que tener dinero y para tenerlo hay que trabajar, es decir, venderse. El sistema dominante ha hecho del trabajo su principal valor y los esclavos deben trabajar cada vez más para pagar a crédito su vida miserable. Se agotan en el trabajo, pierden con él la mayor parte de su fuerza vital y tienen que soportar las peores humillaciones. Pasan toda su vida siendo una actividad extenuante y molesta para el beneficio de unos cuantos. La invención del desempleo moderno tiene como propósito asustarlos y hacerles agradecer sin cesar la generosidad del poder. ¿Qué harían sin esta tortura que es el trabajo? Son estas actividades alienantes las que nos presentan como una liberación. ¡Qué mezquindad y qué desdicha! Siempre apresurado por el cronómetro o el látigo, cada gesto de los esclavos está calculado para aumentar la productividad. La organización científica del trabajo constituye la esencia misma de la desposesión de los trabajadores, del fruto de su trabajo y del tiempo que pasan en la producción automática de las mercancías o de los servicios. La actividad del trabajador se confunde con la de una máquina en las fábricas o con la de un computador en las oficinas. El tiempo pagado no se recupera jamás. De esta manera, cada empleado tiene asignado un trabajo repetitivo, ya sea intelectual o físico. Es un especialista en su área de producción. Esta especialización se reproduce a escala planetaria en el marco de la División Internacional del Trabajo. Se concibe en Occidente, se produce en Asia, se muere en África. A medida que el sistema de producción coloniza todos los sectores de la vida, el esclavo moderno, no conforme con su servidumbre en el trabajo, sigue desperdiciando su tiempo en las actividades de esparcimiento y las vacaciones planificadas. Ningún momento de su vida escapa a la influencia del sistema. Cada instante de su vida ha sido invadido. Es un esclavo del tiempo completo. Perú deektor de oh dios. Perú. Quargo de ahir. Si, ya, es un esclavo.